muy buenas noches una vez más aquí estamos con los cálculos para mi gente de youtube íntegra domingo 26 primero del 2020 es la fecha para mi premio mañana mi premio para mañana son par de 5 05 50 50 05 75 75 el que le guste ese número le ponga algo al revés también 7 5 5 7 36 dándole en seguimiento porque éste tienen que tirármelo 69 69 que está en la base 6 9 6 9 6 9 0 6 60 la vibración de hoy sábado que se quedó sigue fuerte para mañana la vibración esa la vibración no tienen países se salió para creo que para cotarrica fue el 60 la base 69 a lo que no entienden la base le explico para que aprendan a jugarla porque le están tirando mucho premio de ahí señores mucho premio le están tirando es fácil numerología significado de numerología el número que más se repite donde quiera que usted vayan a buscar cálculos el número que más se repite es el número elegible el número elegible Pueden ir a mi video Y chequear la base todos los días Y chequear los números Para que vean Todos los números que caen diarios De la base Hoy salió el 31 Y salió el Winfoa de la noche A lo que le gusta jugar su Winfoa Se calcula 6999966 Si se fijan El 69 está en los 3 detremos 69 69 69 Es el que más se marca El siguiente 65 65 Ojo con ese 65 Y con ese 95 95 95 95 59 Y el 65 56 Porque la vibración es 5 Para mañana domingo También está el par de 5 Que pertenece a la pareja fuerte De la vibración de mañana Ahí está Ahí está Par de 5 Por eso tengo 69 Aquí La vibración Vamos a las vibraciones Le di la vibración Ante noche Ante noche 0-1-10 Y todavía está cayendo hoy Salió el 0-1-10 Así mismo Un palé Para la biblioteca Segunda Y tercera Y luego el día en la noche En la nacional Vamos con la vibración La vibración es 5 5 la vibración 0-5-50 Pareja fuerte Este par de 5 Está aquí en la base C14 También Un numerito Que no dilata C14 La base Otro número Perdón Que está bien marcado Es 61 Pero como 61 16 Ya salió Pero el 65 65 65 5-9-9-5 Y el 6-9-9-6 Son los tres números Que más marcados Están Más repetidos Están 65-65 5-9-5-9 Y 6-9-6-9-6-9 Vamos con las vibraciones 0-5-50 Como les dije La vibración es 5 Número con 5 Cuando digo que la vibración es 5 Cualquier número con 5 Está bueno Pero La vibración es 5 Es el número fuerte El 5 Y la pareja El par de 5 La multiplicación Da 78 La multiplicación De El día 26 Da 78 La suma De día Me y año Da 13 13 Salió al revés Hoy 31 Nueva York Cuando vuelva Vuelve como 13 La suma Da 13 Y la vibración 5 El 53 53 La multiplicación 78 Y la vibración 5 El 58 58 La multiplicación 3 Y la suma 13 El 83 83 Esos son los números Que dan la vibración 0-5-50 La pareja 5-5 El 53 83 Y 58 58 58 La suma La suma 7-8 No perdón La suma 13 Y la multiplicación 7-8 Las vibraciones Siempre tiran 3 parejas Por los terminal Casi siempre Yo nada más Le pongo una La fuerte Por ejemplo Me explico Si la Si la multiplicación Es 78 La pareja Lleva Lleva la pareja Para el de 8 Si la suma Es 13 Terminal 3 La pareja Para el de 3 Y la vibración 5 La pareja 5-5 O sea que Hay 3 parejas Para lo que le gustan Jugar a las parejas Que el de 5 Para el de 3 Y para el de 8 Así que Vamos a ganar Ganar Y ojo Con la base Como le dije Que pasen Muy buena noche Que pasen Y ojo